de mis agonías una puñalada que me está matando y que va dejando mi alma vacía para dejar de la vida y lo que me sale yo la noche y día no puedo cañar y ahorro mi vida apresuradamente estás en mi mente y como eres mío para dejar de la ropa y se me alianza